El día conté una historia, todo un cuento sin nada Bataron dos copitas y una simple mirada Deseo de escapada se palpaba al ambiente Pasábamos tranquilos del decir de la gente Pensamos en voz alta una locura indecente Tener una aventura que no entrara en la mente Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada Pusimos la directa rumbo a la madrugada Fuimos pa' Madrid sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para comernos besos Si, si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Recuerdo aquellos labios susurrando al oído Llevaba de tu mano donde duerma el olvido Preséntame tu cuerpo que la ansia me ahoga Hagamos de una playa tu láser y yo la ola Buscamos esta noche sirva como testigo Levántame el pellico que entra por el ombligo Y come de mi cuerpo sin pagar el tributo Y te pago en mis palmas al último minuto Yo fui con Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para comernos besos Si, si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Y va muriendo la noche cuando va disfrutando el día Eran mis ganas con tu ansia en silencio la más sutil es melodía Hoy día conté una historia, todo un sueño encantado Yo soy del que se muere sin tener a alguien al lado Me pierdo en la aventura, en la pasión de unos besos En las adversidades solo soy contrapeso Me considero fácil de manita muy larga Aunque en buen dulcecito nunca nadie la amarga Te conocí en el sitio a la hora precisa Ven, come de mi cuerpo despacito y sin prisa Ven, come de mi cuerpo despacito y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para comernos besos Si, si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Enseñame el abismo que tiene la locura Prometo ir despacito al tocar tu cintura Soy de los que se sacian con la simple caricia Hoy doy a ser de ti portada de una noticia Ven, come de mi cuerpo despacito y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para comernos besos Si, si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Nos fuimos para Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Si, si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Si, Madrid y sin remordimiento Como un deseo por ti buscamos una pensión para unir nuestro cuerpo Gracias.